Eeeh, ¿y qué pasa esta venería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Ultimate Team, bienvenidos a Unpack Opening Pero hoy estoy solo, hoy estoy solo, ¿por qué? Porque he hecho un SBC, de hecho os lo voy a enseñar ahora, es el híbrido de ligas Y... y mi hermano lo ha hecho también en su cuenta Pero lo ha abierto él por su cuenta, madre mía, madre mía, es que es sobre ese Le ha tocado Courtois, le ha tocado también Odriozola a Yves Y alguno que otro más ha caído que no era muy caro, pero algo valía, algo valía Y como lo ha abierto él en su cuenta, así porque sí Pues ahora mismo os voy a mostrar en pantalla esas imágenes, ¿vale? No me estoy inventando nada, le ha salido Courtois, le ha salido Odriozola Y... y me jode, me jode, me jode bastante, ¿vale? Me jode bastante porque me había gustado abrirlo... abrirlo en un vídeo Tampoco le he comentado nada, la verdad, pero... Podría haber salido de eso de proponerlo para un vídeo, ¿no? En fin, lo vamos a... El objetivo era abrir los míos y los suyos en un vídeo Pero bueno, hoy solo vamos a abrir los míos, ¿vale? Y... había pensado en hacer un squad battle o algo en este vídeo, ¿no? Para que no quedase tan corto, pero... Nada, pero al final no, ¿no? Al final simplemente vamos a hacer esto, ¿vale? Yo creo que va a quedar un vídeo muy completo Y además me acaban de... me acaban de dar un sobre... Un sobre de plata, no sé qué Bueno, aquí están los objetivos diarios Los objetivos estos también los tengo que cumplir, tío Tengo que hacer... tengo que hacer este, tío Para llevarme a las equipaciones Ya lo haré, ya lo haré O no, ya veremos, en fin Eh... habéis visto los objetivos Estoy empezando a tradear, ¿vale? Estoy empezando a tradear... Eh... sí, habéis visto que tengo una plantilla de calcho De hecho, igual habéis visto algo Esta plantilla la he usado para sacarle alta, simplemente Y os comento, eh... se va a ver aquí todo... bueno Eh... el que haya querido ver la plantilla la he visto ya Pero es que, eh... para la semana pasada iba a subir un vídeo con esta plantilla De hecho, grabé el vídeo Eh... jugué dos partidos, si no me equivoco Eh... dos partidos, o uno, lo que se fuesen Con esa... con esa plantilla del calcio Y... y no, 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 no No se ha grabado bien, no se ha grabado bien Llevaba... se habían grabado como tres o cuatro minutos más de audio que de vídeo Y claro, intentaba Eh... concordar el audio con el vídeo al principio, ¿no? Eh... pero después a lo mejor pasaban dos minutos y a lo mejor se... Desaparecía una parte del vídeo y... Y había que volver a concordar el audio Y... y en esa parte del vídeo que faltaba yo no sabía qué poner y... Y... y al final decidí no hacerlo Porque era media hora de vídeo y no me iba a poner a editar media hora de vídeo Eh... cuando faltan tres minutos de vídeo En esos tres minutos de vídeo no sé qué voy a poner Ni sé lo que voy a hacer, ni se ve nada Y... y... y al final decidí no subirlo, ¿no? Pero bueno, ya subiré un vídeo con esa plantilla del calcio O... o no O no, no lo sé Esta plantilla también va a mejorar, ¿vale? Va a mejorar en algún momento Tengo... tengo bastante maneras, ¿vale? Tenía 70 y... casi 80.000 Pero entre el SBC y que he empezado a tradear un poco Pues... eh... me he quedado sin ellas, ¿no? Así que... bueno, pues vamos a ver ese SBC como decía Y... no es esto, no, no es esto Es esto de aquí Tío, eh... Va mal, tío Va mal el pad analógico, de verdad ¡Hostias! Esto es nuevo ¡Hostias! ¿Qué hora es? Son las 8 menos 2 cuartos Pues esto lo han tenido que poner a las 7 Han puesto 3... 3 iconos para hacer También os digo que no creo que vaya a hacerlo Porque no creo que vaya a tener monedas Pero... pero aquí están Y... no... no pone... No pone el tiempo restante Quiere decir que esto en principio Parece que va a estar aquí siempre, ¿no? No pone que vaya a acabar Veis aquí pone 4 días restantes 5, 5 Pero este no pone nada Eh... bueno, son del Piero, Rui Costa y... y Overmars Bueno, me acabo de entrar de esto Me acabo de entrar de esto Los ha... los han debido poner a las 7 Y... bueno, pues tengo este hibrido de ligas Mi hermano me ha estado ayudando a hacerlo Y... y el que es muy listo Pues ha cogido y le ha dado a enviar esta primera Ya con las otras Eh... no los ha enviado Pero esta primera sí, ¿vale? Y esta primera la usaron sobre Oroyumbo Que estaba ya en la tienda Y que ahora abriremos, ¿vale? Tenemos aquí los otros... Los otros que hay por aquí, ¿vale? Eh... son... son 4... 4 plantillas las que hay que hacer Este pues no puedo... no os puedo enseñar Ni os puedo decir la plantilla que he hecho Pero bueno, es lo que hay En este, 7 sospechosos se llama Eh... tienes que tener 7 ligas 3 jugadores máximo de cada... de... De una misma liga 78 de valoración 85 de química Y veis que tengo una plantilla de argentinos Todos estos SBC los he buscado en FUTBIT, ¿vale? Aunque después he... he ido haciendo cambios, ¿no? He ido haciendo cambios porque a lo mejor un jugador estaba muy caro O... o ya está, ¿vale? Esa era la única razón por la que a lo mejor he cambiado a algún jugador, ¿no? Pero bueno, aquí estáis viendo una plantilla de... de argentinos 11 argentinos Eh... de 7 ligas diferentes Y ahí tenemos la recompensa Las recompensas son interesantes, ¿vale? Sobre oro nuevo premium Es un sobre de 15.000 Eh... tenemos sobres interesantes, tío Y me gustaría que me tocase algo A mi hermano, me ha tocado Courtois Le ha tocado Odriozola Joder, me podría tocar a mí algo también Digo yo, vaya Este es... este es el segundo 9 top 9 top es... con 9 ligas Este ha sido con italianos De hecho, bueno, aquí veis... Veis a algunos jugadores conceptuales Porque estaba pensando en cambiar algunas cosas Y al final he comprado a Roberto Soriano Por 2.700 monedas Me han pegado el clavazo Pero estaba ya bastante cansado De este SBC Y he dicho, mira, pues Compra este de 2.700 Y lo acabo ya, ¿vale? Aquí estáis viendo 79 de valoración Química, 99 Máximo 2 jugadores de la misma liga Y 5 jugadores únicos Eh... Increíble Increíble Enviamos esta plantilla Y la recompensa es Un sobre de jugadores Top de oro Este sobre Este sobre Es muy potente De hecho, no sé si es el sobre más potente Creo que sí O al menos en el que hay más posibilidades De que toque un jugador Tocho El mega sobre Trae más artículos Pero No son tan importantes Y aquí estáis viendo Que bueno, están todos sin contratos Porque he tenido que sacarles lealtad Es una plantilla de brasileños ¿Vale? 11 ligas exactamente 6 jugadores únicos Eh... De oro Evidentemente Bueno, evidentemente no Porque antes podíamos poner Platas y bronce Pero aquí no Aquí tienen que ser todos de oro Y química Exactamente 100 Por eso te digo Que he tenido que sacar la lealtad De hecho Veis que he sacado lealtad A 7 de ellos Que son los que me hacían falta Y los otros están sin contratos también Pero No... No tienen lealtad En fin He mirado esta última plantilla No son un mega sobre Y ahora también tendremos La recompensa General De este SBC Que no... No sé cuál es Mega sobre único Bueno El mega sobre único Es la hostia también Porque Son todos los artículos únicos Y un mega sobre Es tocho Es tocho ¿Vale? Dejémoslo ahí Este híbrido de países Puede que lo haga en otro momento Porque Creo que es parecido Es parecido Pero en vez de con ligas Con países ¿No? Creo que sí Creo que sí Ahora mismo no estoy muy seguro Pero yo diría que sí Que es parecido Y la cosa es ver Si sale rentable o no Me he gastado unos 30.000 más o menos Unas 30.000 boladas Yo diría que han caído Así que Bueno Con algo así tocho Unos paneles ¿No? Me podrían salir a mí Que todavía no me ha salido ninguno Creo Vamos a abrir primero Este sobre Ese contrato de bronce Que bueno Esto de Esto es del objetivo diario Y el otro de plata Sobre recompensa de plata Que tampoco va a tocar nada Y Que es Es del objetivo diario Piño ¿Este jugador vale algo? No creo ¡Hostias! Es que tío Es que Mira Iba a ponerlo Iba a ponerlo A vender a 200 No realmente No 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 De la lista de transferibles 2300 pujados Este jugador ¿Por qué? No me lo preguntéis Quizás por un SBC Tiene toda la pinta Pero este jugador Oh Este jugador Este jugador vale pasta Este jugador vale pasta Joder Vamos a enviarlo a la lista Ese jugador Es una maravilla Bueno Me ha tocado una forma única Ni tan mal Ni tan mal El sobre Una forma de plata única El jugador ese que Estaba pujando 2300 Increíble Y aquí tenemos ya Las recompensas Este es del primero Este es del segundo El tercero es el sobre De jugadores top de oro El cuarto es el mega sobre Y el mega sobre único Que es del De completar los cuatro Los cuatro Los cuatro desafíos Vale Pues vamos a ir Yo creo que vamos a ir En ese orden ¿No? Porque más o menos Sí, más o menos Se puede decir que es el orden De De potencia del sobre Digamos De potencia De nivel del sobre ¿No? Podríamos decir ¿Jugador único? No, ni de coña Joder Podría haber salido Podría haber salido Podría haber salido Un jugador único Nadie se habría quejado Andreoli Andreoli ¿Qué más? ¿Qué más? Yuri Ménez Macauli Clemens Pérez Vaya sobre Vaya sobre En serio Bueno, una forma única Vale Tenemos aquí Las ligas de manager Que esto No vale para nada No vale para nada Porque hay entrenadores Este año de todas las ligas Creo Así que eso No vale realmente para nada ¿No? A no ser que quieras Uno de una Nacionalidad específica No sirve para nada eso Cuidado que tengo 78 artículos en lista Cuidado Cuidado A ver si me van a empezar A tocar cosas repetidas Si tenemos un problema Bueno Sobre Eurojumbo Premium Sobre 15.000 Vamos allá Vamos a ver si por lo menos Sale un jugador único Por favor Jugador único Oye tío Davies 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 Y no sale jugador único Pero por favor ¿Cómo no me ¿Cómo no me dais un jugador único tío? Que es un sobre de 15.000 monedas Hostia Un sobre de 15.000 monedas Y no me ha tratado Ni un solo jugador único Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Jugadores Cero únicos Increíble Bueno Los entrenadores me los voy a quedar Porque ya sabéis que para las negociaciones Pues aumenta Aumenta los contratos que le das al jugador Y aquí no sé cuántos artículos llevo Pero Voy a dejar espacio Llevo 86 en lista Tengo espacio para 14 Voy a dejar espacio como para Cinco ¿No? Por lo menos Cinco repetidos Por si me saliesen Vale Quedan tres sobres Vamos con el mega sobre El mega sobre Es un sobre bastante tocho Pero no tiene por qué salir nada ¡Ojo! Tenemos paneles Tenemos paneles Tenemos paneles Eh Paneles Mané Mané No Colibali No Colibali No Dame a Mané Hostia Dame a Mané Dame a Mané Colibali Bueno 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 Perfecto Perfecto Tenemos paneles Tenemos a Colibali Que no sé No es nada del otro mundo Pero bueno Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí No está mal Bueno Si está mal Bueno Da igual Consigli Welbeck Welbeck Batshuay Bueno Son jugadores que se venden Emerson Johnson Bueno 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 Ni tan mal Ni tan mal ¿Cuántos jugadores llevo aquí? Buena pregunta He dicho que va a dejar el espacio para cinco Por lo que puedo añadir hasta nueve A la lista Vale Pues no sé cuántos llevo ahí Pero supongo que llevará menos de nueve ¿Llevo menos de nueve? No lo sé No Quizá debería de mandar estas cosas a la lista Y los jugadores los guardo Y los jugadores es algo que voy a tener más a mano Y voy a Voy a darme cuenta de que tengo que venderlos Bueno Han salido paneles Han salido unos paneles Podrían salir tres paneles Eh Sí Podrían llegar a salir tres paneles Si sale uno en cada de En cada uno de estos sobres Cubly Valley Debería haber mirado el precio Pero vaya Cubly Valley Si me dais un segundo Os digo el precio Si me dais un segundo Que me lo vais a dar Porque No 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 me lo podéis negar ahora mismo Cubly Valley Cubly Valley Vale 14.000 boledas Bueno 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 Ni tan mal Ni tan mal Con Cubly Valley ya he recuperado Prácticamente la mitad Del SBC Y todavía quedan dos sobres Tochos Tochos ¿Vale? Sobre jugadores top de oro 12 jugadores 10 de oro 6 únicos A que me salen dos únicos de plata No No vamos a pensar en negativo ¿Vale? No vamos a pensar en que nos van a salir Dos únicos de plata Vamos a pensar en que nos va a salir Courtois Como me ha salido mi hermano Joder Vamos a pensar En que nos va a salir Algo tocho Algo tocho Hay paneles Hay paneles Hay paneles Hay paneles Yif Yif ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pepe Pero que no ha sido el idiote es eso ¿Quién es? Que no ha sido el idiote es eso ¿Quién es? ¿Quién es? Pero... No No tío No 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 tío No 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 ¿Qué tal? No 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 Asensio, Asensio y yo este año, no, no, tenemos una conexión especial, de verdad, Asensio, eh, te tengo, te quiero tener en todos los modos carrera, y te voy a tener al fin, al fin de cabo, y, y, y me ha salido, me ha salido Asensio, de verdad, Asensio le da un aplauso para Marco Asensio, si no hubiese salido del panel de Cahill, habría salido Marco Asensio, que no sé si habría sido caminante, no lo creo, pero da igual, tío, es Asensio, es Asensio, hostia, eh, bien, 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 Cahill no vale nada, ¿verdad? Cahill es descarte, evidentemente, Jorginho lo he utilizado en un SBC, así que voy a aprovechar ahora y lo voy a vender, y Asensio, ¿cuánto cuesta Asensio? Asensio cuesta, Asensio cuesta, da igual lo que cueste, ya he recuperado el SBC, ya he recuperado el SBC, porque me ha salido, como máximo, más 30.000 monedas, y me ha salido antes que Oblivale de 14.000, Asensio como hemos visto, 15.000, 16.000 más o menos, ya van a ir 30.000, más otras 10.000 como mínimo de Cahill, se ha recuperado, sobrado el SBC, pues, viendo esto, seguramente, hágale el de híbrido de países, pero antes de centrarnos en todas esas tonterías, vamos a centrarnos en este mega sobre único, joder, que llevo dos paneles seguidos, Coulibaly y Cahill, y Asensio también es paneles, ¿no? Van tres, van tres jugadores, tres jugadores paneles en dos sobres, tochos, digamos, ¿no? Los otros, ya van un poco más flojos, ¿no? Y queda el mega sobre único, aquí va a salir jugador único, sí o sí, solo queda por ver si es de 83 o más de media o no. Vamos a verlo, sí, tenemos paneles, ¿no? Tenemos, 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 Turquía, Turán, no, Toprak, Toprak, es Toprak, 83, flojo, flojo, pero bueno, paneles, paneles, los paneles llaman la atención, ¿no? Tú ves los paneles, tío, te vienes arriba, joder, te vienes arriba, no ha salido muy bueno, no, 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 no ha salido muy bueno, hay que reconocerlo. Las cosas hay que reconocerlas, tío, y si no ha salido muy bien, pues no ha salido muy bien. Toprak, ¿cuánto vale? Oye, que igual ahora Toprak vale pasta, ¿eh? No. Toprak, bueno, unas dos mil o algo así. Y Acerbi, Acerbi tiene buenos números, ¿eh? Calcio, Acerbi, ¿tú valdrás algo? No, no, mil y pico, dos mil. Bueno, vale algo, vale algo, menos es nada, ¿no? No me ha salido nada así del otro mundo, ¿no? No ha salido nada repetido. Pues bueno, este sobre ha sido flojito, pero bueno, tres paneles, tío, tres paneles en los últimos tres sobres. Yo estoy satisfecho. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy satisfecho, joder, estoy contento con lo que me ha salido. Eh, ¿podría haber salido algo mejor? Sí, porque Courtois vale 93.000 monedas que lo ha vendido mi hermano. Y además le ha tocado el lift de Odriozola, ¿no? A mí me han tocado un poco más baratos, ¿no? Eh, pero jugadores con los que al fin y al cabo voy a recuperar monedas seguro y voy a tener bastante beneficio. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Eh, desde aquí yo lo único que puedo hacer es recomendaros hacer este SBC. Yo lo he hecho y me ha salido rentable. Mi hermano lo ha hecho y le ha salido rentable. Y de hecho, mi primo, mi primo, que algún día, algún día aparecerá por aquí, por el canal, eh, también lo ha hecho y también le ha salido rentable. Le ha salido Benzema. Yo no sé qué le pasa a la gente con los sobres ahora, pero está yendo bien. El tema sobres está yendo bien, al menos en este comienzo de FIFA. Después bajará las posibilidades y ya después no saldrá nada, pero... Ahora, que es el comienzo, está yendo bien. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y no hay más. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.